Vale, entonces vamos a explicar el CRUD ya completo, ahí le mandé otras cositas, ¿verdad? Entonces, quiero ver si no se puede conectar Vamos a ver Tengo dos procesos ¡Ay, no puede ser! Es el 4778 Y el 67, 66 Va Voy a dejar comitiendo, a ver si me dejan Comit Este es el CRUD completo Va, entonces, ¿qué es lo nuevo que hice? Hice un montón de cambios, para serles sinceros Quiero ver si ya se fue el CRUD completo Ya está, ya lo mandó Vaya Entonces, ¿qué? O sea, comenzamos igual, ¿verdad? O sea, es decir, el CERBlet es el que quizás vamos a estudiar primero, fíjense Vamos a estudiar el CERBlet, bueno, el conector, vea, primero el conector que es la lógica del negocio Digamos, vea, ¿qué es lo que hice? Vaya Si vemos los métodos Va, esos métodos, creen, miren, ver, guardar usuario, con ese comenzamos, vea De ahí encontrar usuario por ROID para encontrar el ID generado por el trigger en Oracle, vea De ahí encontrar usuarios, que es encontrar todos los usuarios, ajá, borrar usuario, actualizar usuario y encontrar usuario por ID Todos esos métodos son los que salí codificando al final de cuentas, vea Va, entonces, el código de esos métodos está ahí adentro, o sea, es un update sencillo, un delete, borrar, vea, y todo eso Entonces ahí lo estudian, vea, esa parte la estudian ustedes, que es lógica de negocio Le pasamos el data source a todo, de parámetro, vea, ¿qué viene el CERBlet? Va, de ahí, ¿qué más? Tenemos el CERBlet, el CERBlet sí que se hizo un poco complejo, bastante, diría yo Va, entonces, ¿qué tenemos el CERBlet? El CERBlet agregué, vea, esta era la ruta de fallo originalmente, vea, la del éxito era la página de resultados Eliminé el uso de la página de resultados, ya no la seguí utilizando Vea, entonces ya no se usa De ahí, entonces, éxito index, o sea, es el mismo, mando todo a index, toda la mensajería va a index siempre Entonces, éxito index lo agregué De ahí agregué la acción, action list all, dice que es el comando list all O sea, prácticamente dividí el CERBlet en dos cosas, en método get y post, como ya estaba, vea Pero el método get hace varias cosas diferentes, vea Entonces, el método get y el método post tienen varias acciones, vea, me explico Las acciones, ¿cómo se llama? Como list all Las acciones como prepare update No, quiero ver, no sería Sí, list all, prepare update Y quiero ver cuál es la otra acción No, solo esa sería list all y prepare update Este se manejan en el get, vea, aquí lo podemos ver, vea Y de ahí lo que es la creación, el new, el update y el delete se manejan aparte también, vea Entonces, si vemos el código del get Prácticamente lo primero que hago es capturar qué vamos a ejecutar en la acción, vea Qué voy a ejecutar, vea, entonces, si es delete Ajá, si es delete, aquí lo mando a ejecutar, vea Entonces, mando a ejecutar el método borrado usuario Y meto el ID de borrado en la sesión Y redirecciono a éxito index, vea Le doy send redirect y lo redirecciono Si la opción es list all, entonces, ¿qué hago? Obtengo los usuarios, vea Si me devuelve algo diferente de vacío Entonces, le doy un doble salto de línea Y meto en sesión el listado de usuarios, vea O sea, que este sí genera contenido, por decirlo así, vea Y ahí el otro que se llama En caso contrario, que no me devolvió nada la consulta Remuevo el atributo usuarios Porque puede ser que previamente existía De ahí, la siguiente opción es Acción prepare update O sea, voy a preparar para la actualización, digamos Entonces, obtengo el ID, ¿verdad? Con el ID Hago la consulta, encuentro por ID De ahí meto en sesión el usuario, ¿verdad? Y la acción, miren, fíjense la acción Pongo la acción, acción update O sea, primero estoy en interpret update Y mando a llamar acción update Y redirecciono Va, ese es el get it, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en esencia Con el método listAlt Ese me va a generar el listadito, ¿verdad? Con el prepare update lo que va a hacer es Me va a llenar el formulario con los datos apropiados, ¿verdad? Para actualizar, ¿verdad? Y con el delete, lógicamente, va a borrar, ¿verdad? Va, ese es en el get Así lo manejo, con get Pero para el post Bueno, me creo un método utilitario Llamado procesar usuario Que recibe los nombres, los apellidos, la fecha Y me genera un objeto usuario, ¿verdad? Va, de ahí tengo el do post Genero un listado de errores vacío, ¿verdad? Obtengo la sesión Y lo voy a redireccionar por default a fallo, ¿verdad? De ahí obtengo los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento Y la acción Este es nuevo, ¿verdad? Agresione la acción, ¿verdad? Lo demás Aquí valido Y agregué la validación para acción, ¿verdad? Entonces, de ahí, o sea, obtengo cuatro parámetros Mando a éxito index, ¿verdad? Entonces, veo, si la acción es new Entonces, proceso el usuario O sea, los nombres, los apellidos, la fecha Y obtengo el usuario de entrada Después, ¿qué es lo que hago? Obtengo el usuario de salida guardando, ¿verdad? Y después, meto en sesión el usuario ¿Verdad? Después, para el update, lo mismo, ¿verdad? Entonces, solo que en el update, cuando es update Obtengo el ID, ¿verdad? Me busco el ID Y verifico que no sea diferente de nul Y entonces, se lo fijo al usuario Que llame, ¿cómo se llama? Proceso el usuario Y le fijo el ID Y actualizo Y mando eso en sesión Para poder imprimir allá, ¿verdad? El ID Que se actualizó tal usuario En caso contrario, ¿verdad? Pinto las validaciones, ¿verdad? En caso de que no venga algo ahí Y de ahí redirecciono, ¿verdad? Prácticamente ¿Vaya? Todo eso sería Entonces, de ahí que ya está el servlet ¿Verdad? Esas son las acciones del servlet ¿Qué más hice? Ahora modifique la página index, lógicamente Tengo index ¿Qué hice en index? Hice muchas cosas, ¿verdad? Primeramente le agregué un estilo en cascada, ¿verdad? Para que se mire de otra forma Qué suave Ahí está el estilo en cascada Aquí lo podrían buscar, ¿verdad? De ahí, ¿qué hice? Puse varias validaciones Si me devuelven en sesión El parámetro ID de borrado Pinto ahí, ¿verdad? Se borró el usuario con ID Y bla, ¿verdad? Y ahí borro de sesión Miren, esto es bien importante Hay que ir borrando de sesión Lo que ya no nos sirve Siempre, o sea Pintemos Pintemos y borremos De un solo, ¿verdad? Si no, se le vuelve pesada la aplicación ¿Verdad? Y va a tener conexión Cabal De ahí quiero ver este En este es el caso En el caso que me devuelven el atributo usuario Es porque han creado un usuario Entonces, pinto Que se creó un usuario con ID Y borro, ¿verdad? Lo mismo para UserUdei Es cuando se actualizó Y de ahí lo borro Pinto el mensaje de salida Y lo borro De ahí los errores también Si hay errores Pinto los errores Correspondientes De ahí está la parte esta Entonces, este código es interesante Miren, ve este pedacito Genero una nueva acción New ¿Verdad? De ahí, ¿cómo se llama? Este Genero un action Val Que va a ser la consulta Que voy a hacer Sobre el servlet Hello ¿Verdad? Entonces, de ahí Creo un usuario vacío Un usuario de actualización Vacío De ahí vengo Y valido si me mandan La acción En sesión ¿Verdad? Entonces, si me mandan la acción Entonces la capturo ¿Verdad? Y eso va a decir Va a decir Udei La acción que me van a mandar Es Udei En ese caso O sea, este bloque Se ejecuta para Verificar si va a ser Insert o Udei En esta parte de acá ¿Verdad? Se me cayó Entonces Veo que si la acción Es diferente de nula Entonces que va a ser Una actualización Entonces vengo yo acá Digo, ah, vea Capturo la actualización De ahí remuevo El atributo de esa acción ¿Verdad? El action Val Va a ser Hello Action Más la acción Que me están dando Que en este caso Va a tomar el valor De Udei ¿Verdad? Quizá voy a ir señalando acá Para que se vea Estamos en este bloque ¿Verdad? Entonces Acá Capturo la acción Después que ya la tengo Capturada La remuevo de sesión ¿Verdad? Lo mismo acá Aquí en este Aquí el valor de action Va a ser Update Capturo el usuario De actualización ¿Verdad? Y ahí lo fijo En esta variable Y lo remuevo acá En caso contrario Es de que si no No viene el atributo De sesión Acción Quiere decir Que estoy en un caso De new ¿Verdad? Entonces action Lo pongo a new ¿Verdad? De ahí cambié Esta parte Entonces el action Val Va a ser este Va a pintar algo así Como hello Signo de interrogación ¿Verdad? ¿Verdad? Hello Hinton Signo de interrogación New O update ¿Verdad? De ahí Pongo un campo Hidden Con el ID Verifico Digo yo Pongo una expresión Acá Si User Update ¿Verdad? O sea Le obtengo el ID Es diferente De null Entonces pinto el ID En caso contrario Pinto un texto vacío ¿Verdad? Lo mismo ¿Verdad? Verifico para los nombres ¿Verdad? Si vienen los nombres Diferentes de null Dentro del user update Entonces pinto los nombres En caso contrario Pinto espacio vacío Lo mismo para los apellidos Para la fecha Hago un procedimiento especial De aquí digo Pongo la fecha Un stream para la fecha Así vacío Calculo si la fecha Viene diferente de null Entonces Convierto Obtengo la fecha Y la convierto al formato Día Pleca Mes Mes De ahí pleca Año 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 Para pintarla acá De aquí la pinto acá Después verifico Si la acción Es new Entonces pinto el botón De guardar En caso contrario Pinto actualizar ¿Verdad? Y de ahí ¿Qué más? Bueno y eso sería todo Lo de la página Bueno aquí abajo Aquí está Miren Incluyo Incluyo el hello Con la acción List all Para que me pinte ahí Para que me meta en sesión El listado de usuarios Y después en este Listado de usuarios Listado de usuarios JSP Acá pinto ¿Verdad? Este Ya se les había mostrado Este No vean Este no Va entonces Acá que digo Miren Si Me pregunto Si el atributo Usuario Viene en la sesión Si es diferente En null Entonces en caso Si viene Entonces lo obtengo Y me empiezo a iterar Por todos los usuarios De listado Empiezo a pintar ID Nombres Apellidos Fecha de nacimiento De ahí pinto Dos columnas más Las columnas Editar Y borrar Entonces Si el caso Que es editar Entonces le digo Action Prepare Update Le digo yo ¿Verdad? Esa va a ser la acción Y le paso el ID ¿Verdad? Y le pinto actualizar ¿Verdad? Lo mismo Si Si me presionan Sobre borrar Esto es el action Y el ID Sería el ID Que me están dando Prácticamente Así sería la situación Entonces ya funcionando Mostraría Que es esto Lo que está haciendo Este último Que genera El listado de abajo Permite La cuadrícula de abajo ¿Cuál? Este Ajá Este listado de usuarios Es lo que me genera La cuadrícula ¿Verdad? Entonces ya funcionando Como se ve ¿Verdad? Se ve algo así ¿Verdad? Si analizamos El código fuente De esto Ahora decimos Ver código fuente ¿Verdad? Aquí está Miren Aquí está el estilo En cascada Y aquí está Miren La acción Que voy a ejecutar ¿Verdad? Hello Action New ¿Verdad? Por default ¿Verdad? No más carga es new ¿Verdad? Miren el ID ¿Verdad? El hidden con el ID Viene sin nada De ahí Los valores Para nombre A pedido Y fecha Vienen vacíos ¿Verdad? Y de ahí viene el listado Miren Aquí viene ya Digamos Por ejemplo Julián Rivera Pineda Action Prepared Day 27 Y el delete ID 27 ¿Verdad? Por ejemplo Borrar ¿Verdad? Equalizar Y ahí van todos ¿Verdad? Se van formando Los diversos ID ¿Verdad? Y todo eso Prácticamente Y entonces ¿Cómo funciona? Si generamos Todo el CRUD Digamos aquí Voy a poner a Jorge Soriano Va Y le damos Guardar Y ahí me dice Se creó un usuario Con ID 29 Y entonces Aquí está Jorge ¿Verdad? Me hace falta Ordenar por ID Quizás hace falta eso ¿Verdad? 5 Entonces de ahí Que quiero borrar Al usuario Julián Le doy aquí Borrar ¿Verdad? Y ahí me dice Se borró el usuario Con ID 27 Tal vez preguntar Si se quiere borrar Como un llave script ¿Verdad? Eso falta Cuando le voy a actualizar Cuando le voy a actualizar Digamos Quiero actualizar A Julio Entonces Lo que hace Es si nosotros Verificamos acá El código fuente De la página Como está pintada ¿Verdad ahorita? Fe action Update ¿Verdad? Y aquí me pinta El ID 25 Y pone todas las cosas De Julio, Rivera Y la fecha ¿Verdad? Eso pinta ¿Verdad? Quizás para Cuando le diste Actualizar En ese momento Él se fue al server Ajá Cuando le di actualizar Mande llamar Realmente la acción Prepare update Prepare update En el server Y el server Te retornaba Y eso Me retorna en sesión El usuario update Se llama Y eso es lo que hace Que se refresque La vista Exactamente Lo pone en cada casillita En sesión Lo manejo Se podría manejar En request También Pero yo prefiero Manejarlo en sesión Porque si no La URL Ahí va a venir Todo el chorizo Y no me agrada A mí mucho Va Entonces ya lo tengo ahí ¿Verdad? Entonces de aquí Digamos que quiero Yo sé Mi hermano Se llama Julio Adalberto Y entonces ya lo voy a actualizar ¿Verdad? Y ahí está ¿Verdad? Julio Adalberto Se actualizó Lo del usuario Y dice Con ID 25 Y aquí si refresco Ahorita está en guardar A ver Si refresco Se borra el mensaje Queda en new Queda en new Ah vale Entonces Ese sería Como el crucito Prácticamente Tal vez Solo le vamos a agregar Acá Que haga el order By ¿Verdad? Sería en el Conector En el usuario Sería Order Order by ID Sería Select all Select a serisco From usuario Un order By ID Y veamos Para correrlo Paso a paso Para correrlo paso a paso Ajá Digamos que en algún procedimiento En particular Vayamos a ver Esperame Solo quiero ver Que se vea esta parte Vale Ya está por ahí Ya hay ordenadito Entonces Este Digamos Esa sería Una de las formas Ahorita se ha utilizado Puro Serble Describe Simple y el modelo Require Response Solo eso Y redirect Es utilizado Bueno Ajá No sé En mi caso Yo el get No lo estaba utilizando Todo lo estaba metiendo En el post Ajá Toda la lógica Ya sea para Es válido también Ajá O sea Ahí depende Yo porque a mí me ocurrió Dije Lo get lo voy a manejar Para estas cosas Ajá Y el post Solo para el formulario Ahí Cuestión Pero aquí se ve feo Porque vaya Acá Digamos Ahí te dice Ahí está Mira Acción Delete ID 25 Entonces Quiere decir Que ellos vienen Y copian Yo vengo acá Y le doy Copiar este enlace Y empiezo a borrarte Todas las cosas Ve Entonces Este Es algo A menos ahí Lo que se podría utilizar Digamos O sea Y eso ya no se usa mucho Por eso Que se usa posas Y como utilizar voz Porque así no se sabe Como Como armar el string Aunque realmente Si empezás a borrar El código fuente Iba ir todo Pero en esos casos Que se puede hacer Entonces Este Tal vez manejar Una especie de token Que solo con el token De la aplicación Pueda borrar Digamos O algo así No sé Alguna onda Para el estilo Para seguridad Un poquito de seguridad A ver Así sería la cosa Bueno Voy a comitear El último pedazo Quizás lo del Debook joven Si lo vamos a ver Con Más adelante Debajador Va Entonces ahí es Programación sucia Require response Prácticamente Y redirect Solo eso O sea No se ha usado Nada más Aquí Allí ya podríamos Meter javascript Y chivasamente Hacer Los delete Con un Iax O algo así No sé Vean También se podría Pero eso Es harina De otro costal Lo veremos En la siguiente clase Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bye